y ahora no nos movemos del municipio de los realejos porque nuestra próxima invitada está aquí en este municipio de los realejos vamos a hablar de actualidad municipal del equipo de gobierno del partido popular en este ayuntamiento de los realejos con macarena hernández ella es concejala de participación ciudadana de igualdad de mayores de discapacidad y también de infancia y es noticia el municipio de los realejos en estos días y por eso hemos querido que esté con nosotros en el programa de magazine norte la concejala macarena bienvenida qué tal estamos muy buena hola jones manuel qué tal qué tal bien muy bien bueno muy muy bien con este arranque de semana sí señor un programa tanto de igualdad como también de mayores en marcha y eso da pie para que hoy podamos hablar un poquito en el programa e informar a los amigos oyentes da gusto no aquí como se suele decir para participar en todas estas actividades no hay edades no o sea que está todo bien sí la verdad que no claro que sí la actividad hay que generarla bueno yo creo que tengo la suerte no y la fortuna de tener todos los colectivos en todas mis áreas no desde el más pequeño hasta el mayor entonces generar actividades en torno a todos los colectivos es uno de o el principal cometido no como como concejala de estos de estas áreas y bueno ahora estamos como bien dice josé manuel con ese con ese programa de lleno ya de noviembre el mes en contra de la eliminación contra la violencia hacia la mujer y también pues con ese proyecto de mayores de mayores al aire que como ha comenzado el día de hoy hemos comenzado con la sesión de mayores mavire en ralejo alto y hemos comenzado también con la asociación de mayores viñedos en la cruzanta ya hemos empezado con esas actividades al aire libre esta tarde también ruiz andión la carrera y demás entonces ya arrancamos motores con los mayores arrancamos esas esas primeras jornadas al aire libre en las plazas y en la trasera de la casa de la juventud con un acogimiento muy bueno a pesar del semáforo rojo que tenemos y que no pueden ser más de 10 personas pero con ese acogimiento buenísimo que hemos tenido esta mañana con los mayores muy contentos contentos de volver a encontrarse de volver a verse de empezar con las actividades poquito a poco como bien sabes pues por el tema de todo lo que nos está ocurriendo con la con la covid pues al aire libre para para no fomentar pues ese ese contagio no o esas zonas de contagio que suelen ser más bien al aire libre esto perdón en zonas cerradas entonces por eso el tema de hacerlo pues al aire libre pues yo creo que esa es la vamos a decirlo así fotografía radiofónica que nos está dando cumplida información en el programa del día de hoy la concejala macarena me imagino el rostro y la alegría de todas estas personas mayores sobre todo al aire libre porque hay que dejarlo claro como dice aquí la concejala de todas esas actividades porque esto viene a fortalecer un poco más a la persona en sí lástima que no que estemos en los tiempos tan difíciles que ahora mismo tenemos y que no puedan desarrollarse pues con mayor cantidad de personas pero bueno ya ya llegará el momento por eso se ha ido repartiendo por el municipio como ha dicho la concejala para darle oportunidad a toda la gente de todos los núcleos del municipio pero bueno ya hablaremos de todo ello un poquito más adelante y ahora nos centramos concejala sobre todo el tema de la igualdad esto sí que preocupa sabemos que ustedes en este mes de noviembre han preparado con mucho mimo y con todo lo que va a contarle ahora a la audiencia de esta casa de radio realejo si la verdad que tenemos un mes bastante cargado en la concejalía de igualdad sobre todo el mes de marzo y el mes de noviembre solemos hacer actividades a lo largo de todo el mes tenemos un mes repleto como no podía ser de otra forma a pesar de los tiempos que están corriendo y de que las actividades no las podemos realizar como yo quisiera o como a mí me gusta que es con mucha 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 gente pero bueno ahí están esas actividades de prevención sobre todo esa actividad de visibilización y prevención que lo que podemos hacer desde la concejalía y de acompañamiento y bueno tenemos una programación bastante variada desde mi punto de vista tenemos tenemos desde monólogos de carmen cabeza tenemos obra de teatro basta de flores que es el próximo viernes día 6 a las 7 de la tarde en la casa de la cultura donde donde tendremos la gran suerte de tener a te atrapa al grupo de teatro te atrapa con ese basta de flores es un actriz bueno tienen premios réplica incluso la actriz nos va pues a representar el ciclo de la violencia desde sus inicios hasta su finalización entonces es una obra de teatro que no se pueden perder ya pueden llamar al 010 o al 922 34 y ponerse contacto con la concejalía de igualdad para poder escribirse porque como bien sabes josé manuel está con macarena para esto de los teléfonos por si alguien no 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 atinó si es si es amable la concejala volvemos a repetir el número de teléfono un poco para que las personas que ahora mismo estoy dando tiempo para que cojan el bolígrafo no como se suele decir pues las personas sepan exactamente cómo tienen que hacerlo en este en estos tiempos difíciles del cobi no que hay que apuntarse hay que apuntarse para todas las actividades de la programación que tenemos que ya el programa está en las redes en la web municipal es al teléfono 922 34 62 30 y 4 es la central y está y luego que le comuniquen con la concejalía de igualdad ahí ya le escribiremos que tenemos todas las listas de todas las actividades que tenemos como bien te contaba josé manuel pues tenemos esa esa obra de teatro tenemos también animación a la lectura una animación a la lectura un poco peculiar el detector de emociones que es el martes día 10 donde trabajaremos a través de la poesía los sentimientos creo que es una manera de expresar lo que llevamos dentro también de una manera particular y peculiar que muchas personas lo hacen incluso mejor que vocalizando la no entonces pues tenemos también ese taller tenemos talleres en conjunto con la concejalía de juventud donde los grupos los grupos juveniles que tenemos en el municipio y las asociaciones de mujeres vamos a estar trabajando con una campaña que se llama desbloqueate usa gafas violetas es una campaña de sobre todo de la de del acoso y de la violencia a través de las redes sociales vamos a trabajar mucho con los jóvenes este tema durante una semana casi trabajándolo con ellos y con ellas y con las mujeres y bueno con la población en general y también eso desde juventud igualdad luego tenemos también un proyecto con transportes transportes igualdad que se va a llamar un poco taxis en violeta que ya vamos a formar a los taxistas patricios ahora se va a encargar de formar a los taxistas en materia de violencia de género para un proyecto que tenemos vía futuro con los taxis del municipio y muchísimas cosas más una ruta una ruta la ruta los reales con nombre de mujer es una ruta que estrenamos en la concejalía el año pasado una ruta que nos lleva por todo el municipio con visitan rincones que tengan que ver o que tengan una especial relevancia para la mujer era lejera iremos en cuadrados la dejo alto es una ruta que estrenamos el año pasado fue un éxito aunque no no nos dio tiempo de mucho porque ya lo encontramos en pandemia y la verdad es que nos acortó bastante la estrenamos a final de año y fue un éxito en la ruta es un éxito en caban castro como bien saben en castro nace maria de betencuri molina y acaba con una representación teatral en castro la ruta también llamadas al 010 llamadas al número de teléfono que le dejamos con el contacto con la concejalía de igualdad para juntarse a la rutita pues bueno tenemos un poquito de todo muchas cosas pero vamos esas 14 acciones están ahí sobre la mesa y espero que la ciudadanía la disfrute ese conciencia y sobre todo a todas las cosas que acudan y y abramos un poco la mente en cuestión de esta lacra que tenemos que desgraciadamente creo que no tiene fin pero bueno nosotros seguimos con la prevención y con la concienciación y con el asesoramiento que es lo que nos compete no yo creo que lo ha definido muy bien la concejala ahora mismo y entre todos tenemos que remar en el mismo sentido y a ver si desaparece porque cuando piensa uno que ya está arreglada la situación te aparece por otro lado pues este acto no que que al final parece que decimos nunca se acaba no y si desgraciadamente las mujeres pues siguen sufriendo incluso hasta con su muerte no estos actos que que para nada queremos en una sociedad tan importante como la que vivimos que hoy en día esto no no tiene sitio no no tiene lugar o sea que que todavía hayan personas de que que se dediquen a hacer todo este mal no pues sí la verdad que sí que que es una lacra con la que no ay dios me me la verdad es que me lleva bastante hace muchos años atrás por nuestra cercanía por nuestro entorno pues se ha vivido no y viene a la mente mucho mucho muchas muchas cosas no pero bueno vamos a seguir para adelante y que vemos que es algo sí hombre obviamente hay que seguir con como te digo josé manuel con la prevención con con la sensibilización con hacer ver de alguna manera a las personas esta problemática que no tiene que parece como bien dicen no tener fin y de momento no lo tiene al contrario entonces creo que hay algo que es que es algo que hay que trabajar con toda la ciudadanía en general y obviamente concienciarnos de que no es un problema que ataña a la mujer ataña a la mujer directamente pero es un problema de todos y de todas entonces hay que concienciar a todos la ciudadanía la mujer es la que lo padece pero nos ataña a todos y a todas y es obvio que hay que trabajarlo desde otra línea desde una línea generalizada desde una línea eso de prevención incluso desde muy pequeño yo creo que desde el ayuntamiento eso se viene haciendo mucho tiempo en los centros educativos procuramos siempre llevar a personales a profesionales para apoyar no a los centros educativos en cuestiones de este tipo creo que eso es algo que hay que concienciar es muy pequeño hoy siempre me acuerdo de una frase que es que no hay que no hay que enseñar a la mujer a protegerse de no ser violada o de no ser atacada o de no ser agredida hay que enseñar al hombre a que no hay que agreder oa que no hay que atacar o sea siempre tendemos a enseñar a la mujer no vayas por callejones oscuros no vaya sola al baño no vaya no sé qué esperamos hasta que la mujer abra la puerta cuando la dejamos en la puerta para asegurarnos de que esté en su casa no hay que educar al contrario hay que educar a los chicos a los jóvenes y a los adultos a los hombres en general hay que educarlos a que porque una mujer vaya por un callejón oscuro no hay que hacerle nada porque una mujer entre sola en casa a las cinco de la mañana no hay que esperarla para hacerle algo yo creo que ese es el punto de la educación y la educación es una herramienta fundamental para esto fundamental bueno ya lo ha dicho la la concejala ojalá que el mensaje llegue y que desde abajo desde los cimientos desde los digamos más pequeñitos pues este mensaje vayan creciendo y que al final entre todos pues sea parte de todos estos daños que hoy en día pues la mujer en nuestra sociedad está sufriendo e incluso como habíamos dicho aquí en nuestros alrededores y en nuestra propia isla hemos tenido muchísimos casos pues macarena algo más que se quede por ahí en el tintero hoy ha estado completito este mes de noviembre que nos ha reído relatando hay un montón de cosas interesantes muchísimas muchísimas hasta el último día de noviembre hay cosas esperemos que la ciudadanía pues la aproveche aproveche todos los servicios que ponemos en sus manos y eso y y concienciarnos entre todos y entre todas por por el bien de general de todo el mundo no pues ya lo saben los amigos oyentes hay que escribirse y hay que estar muy atento a todo lo que tienen en este mes de noviembre para no perdérselo y sobre todo poder pasar un ratito agradable que incluso aquí pues yo me atrevo a decir que incluso hasta se hacen nuevas amistades porque se coinciden entre un sitio gente de otra que a lo mejor no se conocen o se conocen así de vista y aquí a lo mejor pues hay una amistad más 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 estrecha y es lo bonito no que entre todos pudieran disfrutar y como decía yo al principio aquí no hay edades porque las concejalías de macarena pues pues son para todos son para para todos en las edades nos hemos referido a dos en concreto pero que sepan que también por el tema de la infancia vamos haciendo cosas interesantes no si seguimos trabajando estamos bueno el 14 tenemos un un el encuentro ciudades amigas de la infancia de la laguna que va a ser virtual es un sábado por la mañana ya lo estamos preparando estamos preparando el pleno tenemos pleno municipal este mes porque el día 20 de noviembre es el día internacional de los derechos de la infancia y vamos a celebrar un pleno un pleno junto a la corporación a ver quién será macarena si tendremos alcaldesa o tendremos alcalde no lo sé algún de estos chicos saldrá elegido bueno bueno en ese pleno pues bueno ellos hacen sus propuestas anuales sus propuestas para para el año 2021 ya la tendremos en noviembre nos lo pondrá la resto de la corporación municipal sobre la mesa y bueno y tendremos ese pleno anual que tenemos siempre pues ya está ya adjudicado para el 20 de noviembre a las 5 de la tarde en el en el salón de pleno de nuestra casa un abrazo a la concejala un abrazo para ti Manuel Hernández para todos los oyentes hasta la próxima aquí en el municipio de los realejos ella es del partido popular y ha estado con nosotros gracias hasta luego gracias un besito hasta luego gracias